Antes Hace ya tiempo Yo te invitar A cazar un ciervo Después Te acompañaba A buscar yuyos Para tu cama Antes En una emboscada Te protegía Y perdía un ojo Por una espada Después Me invitabas A ver la luna La misma luna En tu ventana En tu ventana Antes Hace ya tiempo Conquistadores Nos imponían Yudios del miedo Después Después Vos me abrazabas Y me lamías En cada herida Y en cada llaga Y en cada llaga Grandes Y en cada llaga 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 Me regalabas Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña ¡Qué placer verte otra vez! Lo decimos sin hablar, hoy no lo voy a demostrar Y será que ya fue Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas y transmutación Nuevos cuerpos, ¿quién será? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!